Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Kugami, bienvenidos a este nuevo video Y de nuevo, la juventud cristiana Como se goza, hermano olvido No había un hombre que no se gozaba cuando cantaba el pueblo de Dios Tenía cara de amargura y le apodaban cara de limón No le gustaba leer a la Biblia ni dar testimonio, era que criticó No le gustaba cantar ni orar, solo hablar de la iglesia y de su pastor Cara de limón nunca se gozó, cara de limón siempre criticó Cara de limón nunca ofrendó, cara de limón siempre criticó Cara de limón nunca un alma ganó, cara de limón allá en el infierno será chicharrón Música Música No le gustaba leer a la Biblia ni dar testimonio, era que criticó No le gustaba cantar ni orar, solo hablar de la iglesia y de su pastor No le gustaba leer a la Biblia ni dar testimonio, era que criticó No le gustaba cantar ni orar, solo hablar de la iglesia y de su pastor Cara de limón siempre criticó, cara de limón nunca ofrendó Cara de limón nunca se gozó, cara de limón siempre criticó Cara de limón nunca un alma ganó, cara de limón allá en el infierno será chicharrón Cara de limón siempre criticó, cara de limón nunca se gozó Cara de limón nunca ofrendó, cara de limón siempre criticó Cara de limón nunca un alma ganó, cara de limón allá en el infierno será chicharrón Música Aleluya Cara de limón nunca un alma ganó, cara de limón allá en el infierno será chicharrón Y te vuelvo Música Juventud, juventud Cara de limón nunca un alma ganó, cara de limón allá en el infierno será chicharrón Música 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 Yo edifiqué mi casa, yo edifiqué mi casa, sobre la roca la edifiqué Siendo Jesús la base, siendo Jesús la base, siendo Jesús la base y el fundamento de nuestra fe Yo edifiqué mi casa, pero yo edifiqué mi casa, sobre la roca la edifiqué Siendo Jesús la base, siendo Jesús la base y el fundamento de nuestra fe Y esta casa no se cae, porque está sobre la roca la edifiqué Y esta casa no se cae, porque está sobre la roca, esta casa no se cae, porque está sobre la roca, pero no se cae, no se cae Porque está sobre la roca, pero no se cae, no se cae, porque está sobre la roca Uy, uy, uy Pero esta casa no se cae, porque está sobre la roca, y no se cae, no se cae, porque está sobre la roca Sobre la roca Sobre la roca Te lo dije Uy Como pagar Señor, lo que has hecho, tú por mí, juventud, cristiana, y riquirrumba Jesús, Jesús, hoy mi canto quiero entregar Solo a ti, que me has dado tu amor y paz Solo a ti, que me has dado tu amor, tu paz Y perdido en este mundo, yo pagué Y sin amor, sin esperanza y sin fe Jesús, hoy mi canto quiero entregar A ti, que me has dado tu amor y paz Perdido en este mundo, yo pagué Sin amor, sin esperanza y sin fe Salud en mi vida, me diste una razón para vivir Me diste paz, me diste amor, me diste tu perdón Juraste la herida, que el mundo me dijo Y que no pudo cerrar, o pagar Señor, lo que has hecho, tú por mí Sanaste mi vida, me diste una razón para vivir Me diste paz, me diste amor, me diste tu perdón Juraste la herida, que el mundo me dejó Que no pudo cerrar, como pagar Señor, lo que has hecho, tú por mí Perdido en este mundo, sin ti yo pagué Y sin amor, sin esperanza y sin fe Perdido en este mundo, yo pagué Y sin amor, sin esperanza y sin fe Sanaste mi vida, me diste una razón para vivir Señor Me diste paz, me diste amor, tú me diste de tu perdón Juraste la herida, que el mundo me dejó Y que no pudo cerrar, como pagar Señor, lo que has hecho, tú por mí Sanaste mi vida, me diste una razón para vivir Me diste paz, me diste paz, me diste amor, me diste tu perdón Juraste la herida, que el mundo me dejó Y que no pudo cerrar, como pagar Señor, lo que has hecho, tú por mí Como pagar Señor, lo que has hecho, tú por mí Sí señor, como pagar Señor, lo que has hecho, tú por mí Yeah Ay, ay, ay Cuando doblo mis rodillas delante de tu altar Y medito en tu muerte en la cruz por mí Cuando estoy afligido y lleno de problemas Vengo delante de ti y me consuelas Pagaste por mí un alto precio Corona de espinas Tú la llevaste, por eso mi Jesús me adoro Y con mi vida quiero alabarte Tú, mi Dios, diste tu vida en una cruz Sin yo merecerlo Quiero hoy agradecerte por tu amor Tu luz, te doy gloria con esta alabanza Porque tú Pagaste un alto precio por mi alma Cuando doblo mis rodillas delante de tu altar Y medito en tu muerte en la cruz por mí Cuando estoy afligido y lleno de problemas Yo vengo delante de ti y me consuelas Pagaste por mi amor Pagaste por mí un alto precio Corona de espinas Tú la llevaste, por eso mi Jesús Te adoro y con mi vida quiero alabarte Tú, mi Dios, diste tu vida en una cruz Sin yo merecerlo Quiero hoy agradecerte por tu amor Tu luz, te doy gloria con esta alabanza Porque tú, mi Dios, diste tu vida en una cruz Porque tú, pagaste un alto precio por mi alma Aleluya Te alabo Rey de Reyes Jesús de Nazaret Gracias Jesús Gracias Padre Por ese sacrificio en la cruz Tú, mi Dios, diste tu vida en una cruz Sin yo merecerlo Quiero hoy agradecerte por tu amor Tu luz, te doy gloria con esta alabanza Porque tú, pagaste un alto precio por mi alma Jesús de Nazaret Te adoro Señor Te adoro, gracias Señor Alto precio Jesús de Nazaret Que, 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 que Cujuya Santo es Jesús Ay En aquel día muchos le dirán En aquel día muchos le dirán Señor, Señor Acuérdate que fui predicador Que fui profeta, que yo fui pastor Recuérdalo Más el Señor no los escuchará Más el Señor no los escuchará Que gran dolor Porque maldad allí en su corazón Aborrecieron siempre la verdad Y les dirán Apartaos de mí Así les dirán Así les dirán Lo que ustedes digan No les servirán Pues su corazón Se alejó de mí No llevaron fruto Apartaos de mí Seguimos, seguimos En aquel día muchos le dirán En aquel día muchos le dirán Señor, Señor Acuérdate que fui predicador Que fui profeta, que yo fui pastor Recuérdalo Más el Señor no los escuchará Más el Señor no los escuchará Que gran dolor Porque maldad allí en su corazón Aborrecieron siempre la verdad Y les dirán Apartaos de mí Así les dirán Lo que ustedes digan No les servirán Pues su corazón No llevaron fruto Apartaos de mí Apartaos de mí Así les dirán Lo que ustedes digan No les servirán Pues su corazón Se alejó de mí No llevaron fruto Apartaos de mí Y como suena Se siente, se siente Y otra vez, y otra vez Apartaos de mí Así les dirán Lo que ustedes digan No les servirán No les servirán No les servirán Pues su corazón Se alejó de mí No llevaron fruto Apartaos de mí Apartaos de mí Así les dirán Lo que ustedes digan No les servirán En aquel día Pues su corazón Se alejó de mí Dice el Señor No llevaron fruto Apartaos de mí Y como dice la palabra Hermano No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Siendo el que hace La voluntad de mi Padre Que está en el cielo Ha dicho el Señor Dios te bendiga Tú dices que eres feliz Cuando en realidad no lo eres Cuando en realidad no lo eres Tú dices que eres feliz El pecado en tu corazón Impide tu felicidad Y llena de problemas Tu vida se encuentra allá Si miras hacia la cruz Verás que hay un lugar Donde hay perdón de pecados Y mucha felicidad Y mucha felicidad No tienes por qué pagar Él ya lo hizo por ti Tú tienes la decisión Tan solo dile que sí Tan solo di que sí Tan solo dile que sí Sigue la cumbia Tú dices que eres feliz Cuando en realidad no lo eres Cuando en realidad no lo eres Tú dices que eres feliz El pecado en tu corazón El pecado en tu corazón Impide tu felicidad Y llena de problemas Tu vida se encuentra allá Si miras hacia la cruz Verás que hay un lugar Donde hay perdón de pecados Y mucha felicidad No tienes por qué pagar Él ya lo hizo por ti Tú tienes la decisión Tan solo dile que sí Tan solo di que sí Tan solo dile que sí Tan solo dile que sí Que sí, que sí Tan solo dile que sí Tan solo dile que si, que si, que si, tan solo dile que si Tan solo dile que si, que si, que si, tan solo dile que si Eso Y seguimos Alabando al Señor Con La juventud cristiana ¡Aleluya! ¡Jubeto! ¡Jubeto! Traigo a la oficina del Señor una queja muy grande Porque me cansé de esperar y no me contesta Fue mucho tiempo de intentar y respuesta no encuentro Quizás se olvidó o me abandonó, no hallo respuesta Quizás se olvidó o me abandonó, no hallo respuesta Hijo mío el Señor me contesta no te olvidando Porque en pruebas y en luchas siempre estuve a tu lado Otra cosa es que de mi lado tú te alejaste Porque en vez de amar mi verdad las tinieblas amaste Cuando tú me lastimas Cuando tú me lastimas yo lloro y no me quejo En la cruz di mi vida por ti porque te amo Y no sabes lo mucho que sufro cuando te alejas De tu vida yo quiero alegría, no quiero quejas Cuando en pruebas y en luchas te encuentras yo estoy contigo Porque en mí puedes encontrar el mejor amigo En la cruz por todos tus pecados yo di mi sangre Y así te alejas y cuando me buscas es para quejarte Yo te amo por eso no quiero que tú te pierdas Quiero que glorifiques mi nombre, no quiero quejas Pero porque te amo hijo mío voy a escucharte Ya no temas yo estoy contigo sigue adelante Hijo mío el Señor me contesta no te olvidando Porque en pruebas y en luchas yo siempre estoy a tu lado Otra cosa es que de mi lado tú te alejaste Porque en vez de amar mi verdad las tinieblas amaste Cuando tú me lastimas yo lloro y no me quejo En la cruz di mi vida por ti porque te amo Y no sabes lo mucho que sufro cuando te alejas De tu vida yo quiero alegría no quiero quejas Cuando en pruebas y en luchas te encuentras yo estoy contigo Porque en mí puedes encontrar el mejor amigo En la cruz por todos tus pecados yo di mi sangre Así te alejas y cuando me buscas es para quejarte Yo te amo por eso no quiero que tú te pierdas Quiero que glorifiques mi nombre no quiero quejas Pero porque te amo hijo mío voy a escucharte Ya no temas yo estoy contigo sigue adelante Pero porque te amo hijo mío voy a escucharte Ya no temas yo estoy contigo sigue adelante Y no temas yo estoy contigo sigue adelante Y no temas yo estoy contigo sigue adelante Mi casa estaba desierta Que triste me sentía yo Mi familia estaba en el templo alabando al Señor Como no tenía yo a Cristo Ni en mente ni en corazón Sentía que no podía solo que necesitaba Dios Ahora que yo tengo a Cristo Ahora que yo tengo a Cristo Triste no me siento yo El gozo que no tenía el Señor ya me lo dio Vente mi hermano para acá Ven y gozate ahora con el Señor Vente mi hermano para acá Ven y gozate ahora con el Señor Vente mi hermano para acá Ven y gozate ahora con el Señor Vente mi hermano para acá Ven y gozate ahora con el Señor Mi casa estaba desierta, que triste me sentía yo Mi familia estaba en el templo, lavando al Señor Como no tenía yo a Cristo, ni en mente ni en el corazón Sentía que no podía solo, que necesitaba Dios Ahora que yo tengo a Cristo, triste no me siento yo El gozo que no tenía el Señor ya me lo dio Vente mi hermano para acá, ven y gozate ahora con el Señor Vente mi hermano para acá, ven y gozate ahora con el Señor Vente mi hermano para acá, ven y gozate ahora con el Señor Vente mi hermano para acá, ven y gozate ahora con el Señor Vente mi hermano para acá, ven y gozate ahora con el Señor Vente mi hermano para acá, ven y gozate ahora con el Señor Vente mi hermano para acá, ven y gozate ahora con el Señor Vente mi hermano para acá, ven y gozate ahora con el Señor ¡Jesús! Vente mi hermano para acá, ven y gozate ahora con el Señor Palabras de mi hermano para acá, ven y gozate ahora con el Señor Palabras de salvación, palabras de vida eterna Palabras de salvación, palabras de vida eterna Y oh, qué alegría, siento en mi ser, porque ya tengo al Cristo de Nazaret Oh, qué alegría, siento en mi ser, porque Jesús me da de su poder Palabras de salvación, palabras de vida eterna Jesucristo llegó a mi vida en el momento que necesitaba Palabras de salvación, palabras de vida eterna Palabras de salvación, palabras de vida eterna Y yo que alegría siento en mi ser Porque ya tengo al Cristo de Nazaret Oh, que alegría siento en mi ser Porque Jesús me da de su poder Me da de su poder, me da de su poder Para que en toda lucha con él pueda vencer ¡Sigue gozando! ¡Sigue gozando! ¡Pum! ¡Sigue gozando! ¡Cristiana! ¡Y de nuevo! Y yo que alegría siento en mi ser Porque ya tengo al Cristo de Nazaret Oh, que alegría siento en mi ser Porque Jesús me da de su poder Me da de su poder, me da de su poder Para que en toda lucha con él pueda vencer Me da de su poder, me da de su poder Para que en toda prueba con él pueda vencer Razón de vivir Razón de vivir Me diste cuando ya no tenía Extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó Me diste alegría cuando antes solo había amargura Tú me diste amor cuando nadie me quiso amar Es por eso que yo te amo, Cristo Y es por eso que te amo, Señor Cambiaste mi vida y mi corazón Y una nueva criatura yo soy Y es por eso que yo, yo te canto Y es por eso que te alabaré Me diste amor cuando nadie me quiso amar Me diste amor cuando nadie me quiso amar Cambiaste mi llanto y mi lamento en gozo Y todos mis sueños se hicieron una realidad Porque tú me diste amor cuando nadie me quiso amar Porque tú me miraste con ojos de amor y ternura Tú me diste amor cuando nadie me quiso amar Y es por eso que yo, yo te amo, Cristo Y es por eso que yo, yo te amo, Cristo Y es por eso que te amo, Señor Cambiaste mi vida y mi corazón Y una nueva criatura yo soy Y es por eso que yo, yo te canto Y es por eso que te alabaré Tú me diste amor cuando nadie me quiso amar Amar Tú me diste amor cuando nadie me quiso amar 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 ¡Gracias!